Amigos de Vianosoros TV, nos encontramos en Guánica, Puerto Rico, con nuestro amigo Frankie. Frankie, gracias por estar con nosotros en Vianosoros TV. Frankie es el dueño propietario de Pa' Que Chupe, ¿cierto? Eso es correcto. Frankie, cuéntanos, ¿en qué trata Pa' Que Chupe? Es un negocio de frappé. Tenemos todo tipo de frappé, de chocolate, todo el chocolate. Tenemos frutas naturales, parchas, guanábana, limón. ¿Y cuál es el que más piden? El departamento se pide mucho, las limonadas ahora para calor también. ¿Qué tal te puede conseguir, Frankie? Estamos ubicados en la cajetera 116 en Guánica, a kilómetro 17.9. Esto viene siendo el sector Siberia, Ensenada. Y por la página de Facebook nos encuentra también, así mismo como se dice, Pa' Que Chupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!